Hola a todos chicos, chicas. Estamos en el vestuario de Football Emotion, que esta vez es un vestuario real y no aquel que tenía letras blancas detrás, porque hoy toca un vídeo de los clásicos. Un vídeo de los buenos. Hoy toca top 5 mejores camisetas de la Euro. Dentro vídeo. Bueno, realmente esto no es un vestuario, esto es el showroom de equipaciones, donde nuestros compañeros de Team Sports reciben a los clubes, pero han recreado este vestuario y lo hemos traído. Este está más fuerte que tú, ¿no, Ander? Eso parece, pero bueno. Ha ido más a gimnasio esta semana, ha ido más a gimnasio, que tú has tomado más proteínas que Ander. Bueno, top 5 de camisetas. A mí estos vídeos me da pánico hacerlos, porque ya ves los comentarios de la gente. Sí, sí, yo he estado detrás viendo los comentarios siempre y nos dais una caña terrible, bueno, os daban una caña terrible porque nuestra elección no era lo que le gustaba. No, a mí tengo la teoría de que en general a la gente cuando le gusta no comenta, pero los gustos son muy particulares. Lo que me gusta a mí no le va a gustar a Ander. De hecho, hemos hecho cada uno nuestro top 5 y ahora las estábamos poniendo en perchas y estábamos viendo lo que decíamos y no hemos con individuos. Y no quiere decir que él tenga peor gusto que yo ni yo mejor que él, simplemente los gustos son diferentes. Así que os animamos a que no nos deis demasiada caña. Hay camisetas que os van a molar, camisetas que os vais a decir, pero Pedro o Ander, ¿cómo se os ocurre poner esa mierda ahí? Bueno, pues dejad, como siempre, en los comentarios cuáles son las que pondríais vosotros. Exactamente, lo hacemos precisamente por eso, para que vosotros a través de los comentarios podáis opinar, crear vuestra lista y que nosotros lo veamos. ¿Quitamos a tu compi de gimnasio y empezamos? Vamos a quitarlo. Vamos a ir por el top 5. Tengo que decir que me ha costado mucho cogerlas este año y es porque vamos a menos, en mi opinión. Este año no es el año más fuerte en cuanto a equipaciones. Me ha costado mucho encontrar 5 que me motiven y de hecho de las 5 que voy a poner son las que más me han gustado, pero... Yo lo que he hecho es, sí que hay siempre 4 o 5 que suelen ser las que más suelen gustar por regla general, entonces lo que he ido es salirme un poco de lo habitual por darle otra salida y ver que hay camisetas que pueden estar muy chulas. Bueno, empiezo yo, ¿vale? Si te parece. Camiseta Away de Francia. Away, ya sabéis, que los anglicismos están muy de moda. Es la segunda equipación, una equipación totalmente lisa. Me gusta mucho la primera que saca Francia, muy parecida a la con la que ganaron con, que era de otra marca, que era de Adidas, el Mundial del 98. Pero es que la segunda me gusta, tan lisa, tan limpia, con la bandera francesa en el costado, muy típico de Adidas, que bien lleva las 3 bandas al hombro o abajo. Y esta vez Nai lo que ha hecho es coger esa zona y dice, pues, es que es muy interesante para poner una bandera. Y la camiseta es totalmente limpia. Es básica, lo sé, pero también cuando es una segunda equipación se agradece un color tan clásico. Destaca el gallo, el ex bus y la bandera francesa. Así es que no hace falta nada más. Me gusta, me gusta lo pulca que es. Es que está bastante limpita, sencilla, pero muy, muy chula. Yo, mi quinta camiseta, posición 5, es la camiseta de Suecia. Es un color que normalmente no se suele dar de normal. Es un color con el que juego toda la vida. Y por eso la he elegido, básicamente, porque el color a mayor en los terrenos de juego me gusta muchísimo. Equipo con el que debuta España en la Eurocopa, por cierto. Entonces la he elegido simplemente por eso, porque el contraste con el azul me gusta muchísimo. Y siempre que los veo en la tele me llama la atención. Típica camiseta, por cierto, creo que se llama Condivo la gama. Ahora, si no lo rotuláis cuál es la correcta, con este cuello y con las mangas a contraste. Que también es una jugada que lo han usado para muchas camisetas. Me parece buena. Básicamente por el color y por el contraste que hace en el campo, está en el número 5. Puesto número 4, y aquí ya empiezo a saltarme las normas, es algo que hago habitualmente. Vamos a poner la camiseta de Eslovenia, que es una selección que ni siquiera está en la Euro. Pero, como esta camiseta sí que la lanzaron con vistas a fase de clasificación o si se hubieran clasificado. Y es que me parece brutal. ¿Qué significan los Alpes? Monte Triglov es uno de los montes más altos de Eslovenia, 2.800 metros, y es patrimonio nacional de Eslovenia. Mira, no tenía ni idea. Me parece original. Es decir, las camisetas a veces son muy futboleras cuando tienes una gran tradición de fútbol detrás. Eslovenia, bueno, pues todos sabemos que son países muy recién de creación, no tienen esa gran historia de camisetas. Y lo que hacen es crear una historia con su camiseta, de motivos con los que ellos quieren destacar, de su país o lo que sea. Me parece original, sinceramente me parece original. Es una pena que no se clasificase para la Euro porque por encima tiene buena selección. Eslovenia creo que tiene muy buena selección. La verdad que no tenía ni idea de este dato, pero el contraste además hacia blanco me parece muy bonito. Vale, en cuarta posición. Sé que me vais a matar muchísimos porque la verdad que ha quedado controversia cuando se presentó. Parece más una prematch que una... Sí, o un entrenamiento, parece más de entrenamiento. Sí, un entrenamiento prematch o como lo queréis llamar, pero es la segunda equipación de Italia, la Way. ¿De acuerdo? Me gusta mucho porque es original. Cambia un poco los escudos tan grandes tirados al corazón y el logo de la marca Puma en este caso con las letras en Italia. Y la verdad, lo veo tan sencillo y tan limpio que, bueno, pues me gustó y por eso está en la cuarta posición. A mí me cuesta verla, ¿eh? Tengo que verla cuando esté integrado el dorsal, aquí en el pecho y demás. A ver si gana, me cuesta, me cuesta. Yo cuando la vi primero en diseño no me gusta absolutamente nada, pero una vez la tengo delante, la verdad que me gustó mucho. Y por eso la he metido en este top. Número 3. Entramos en el pódium. Es una de las que no es por la historia que tiene que contar la camiseta, sino es porque es súper arriesgado lo que han hecho y el resultado es muy bueno. Away de Alemania, la camiseta visitante de Alemania, lo que hablaba antes del cuello común. Las mangas, ya digo, creo que es línea con Divo, no estoy seguro, luego lo revisaremos. Han llevado todo a negro, toda la federación alemana, el branding de Adidas, tanto en el pecho como en las mangas, todo a negro. ¿Qué destaca? La bandera en las mangas y la bandera en la espalda. Nada más, así de arriesgado. Tengo que ver el color del dorsal, importante. En una camiseta tan negra hay que ver qué color de dorsal escogen. No sé si se irán a blanco o si irán a alguno de los colores de la bandera. Sea como sea, me llama la atención. Vamos a ver a los futbolistas, a los 10 futbolistas de campo de Alemania vestidos totalmente de negro. No sé por qué, pero sabía que esta iba a estar en tu top. No he querido meterlo por no coincidir y darle un poco más de variedad a este top, pero es que esta es espectacular. Sí, a mí muchas veces me gustan las camisetas que destacan o por exceso o por defecto. Es decir, lo que no me gusta es que te quedes en tierra de nadie. Pues si tienes que hacer una camiseta muy loca con los Alpers suizos en la... Hazla. Si lo que quieres es hacer una camiseta totalmente sobria, negra, de los alemanes, que otras cosas son... Pues hazla, pero nunca te quedes a mirar entre dos aguas. En el tercer puesto... Croacia. Croacia es una selección que me inspira a viejos torneos internacionales. Y debutó en el 98, tampoco. Sí, no, no, a eso me refiero. Francia 98 para mí fue el mundial, mi mundial. El que cuando era crío veía todas las selecciones, todas las camisetas y decía, ¡qué chulas todas las camisetas! Que ojo el equipo que llevaba Croacia a ese mundial por encima, claro. Suke, recuerdo, andaba por ahí, Prosineski, ostras, es que fueron con Robert Prosineski. Prosineski, mítico. En dondeando, esta vez han ido a lo clásico. Contraste con azul, me gusta también mucho. Sí, me recuerda al etio, ¿qué? Sí, 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 puede ser en toda esta parte. Pero bueno, siempre Croacia, siempre que la veo lo mismo en la tele y en los partidos, me choca y me llama la atención. Y por eso me ha metido en el top. Número 2, medalla de plata. Una camiseta que he dudado si ponerla de número 1 o de número 2 y que finalmente la pongo en el número 2 porque no la tenemos físicamente, con lo cual se ha caído. La pondremos por aquí en imagen. ¿Cuáles son los motivos por los que me gusta? Pues porque tiene mucha historia dentro de que es una camiseta de estilo clásico con el frontal en rojo, las mangas en blanco, muy como el Arsenal, por ejemplo. Pero Puma la ha llenado de datos históricos. Por ejemplo, toda la decoración que tiene por la parte roja está inspirado en los trajes regionales de los Alpes austríacos. El escudo del pecho es el escudo renovado de la Federación Austríaca. No es el escudo tradicional, sino bueno, pues que eso lo vamos a ver también en mi última camiseta, se ha renovado. Y por último lleva bordado en la zona del cuello el nombre del país en la lengua nativa. Entonces me parece bueno que está cargada de simbolismos en la bandera, en las mangas. Tirando un poco de sentimiento, ¿no? Así como hemos visto en la de Eslovenia, ¿no? Un poco tirando de sus raíces. Así que camisetas sobrias como la de Alemania o camisetas con mucha historia como la de Austria. Mi medalla de plata aquí me ha costado muchísimo, pero... Camiseta de Inglaterra. ¿Por qué? De nuevo, Francia 98 es la culpable de que esta camiseta esté aquí con nosotros. Si nuestros compañeros videógrafos nos pueden poner una imagen, hasta la serigrafía de los números están inspiradas de aquellas camisetas que, por cierto, en aquellas lo llevaba Umbro y no Light. Aún me imagino a Beckham dándole la patada desde el suelo a Simeone, ¿te acuerdas? Que los pulsaron y cayó. Muy criticado además ese... Sí, sí, lo pasó mal. Le dieron palos, sí. Muy bonita, ¿eh? Sí, con el escudo en medio y me encanta. El... los leones de la... Cierto, los leones en este ribete así cruzado. Cómo me gustan los escudos como los ponen ahora, ¿eh? Con el floxatín este. Ya no es como antes que iban bordados, que se te clavaban el pecho. Sí, la verdad que hacía incluso herida. Si lo llevabas por aquí te rozaban el... Y la estrellita que he conseguido en el 66 en Wembley. Sí. Y vamos con el número uno. Camiseta titular, primera equipación de Bélgica. Me hubiese gustado poner varias dadidas, lo que pasa es que como llevo ya un año viéndolas parece que me falta la novedad. Pero ahí ya se hizo una colección muy buena, todas van inspiradas como dibujadas a mano con brochazos. Y en este caso, me gustan mucho. ¿Por qué? Voy a explicar los motivos que me gustan. Como dije antes, nuevo escudo de la Federación de Bélgica, de la Royal Belgium Football Association. Lo renuevan y ya lo incluyen en la camiseta. La B, muy protagonista. A nivel conceptual hay una B que está marcada con los brochazos. Me ha costado verla, ¿eh? Me ha costado verla. Sí, puede ser. Así. Abre, cierra, abre, cierra. Y la vertical. Es algo conceptual. No te va a cascar una B aquí delante porque entonces parecería que es el botón de pulsar para ir al bajo en el ascensor. Todo demás, pues me gusta. Los detalles de la bandera en mangas y en cuello. Jugando con el rojo, el tradicional rojo de Bélgica, que es un rojo muy particular. No es el mismo rojo que puede llevar Chile o que puede llevar España o que puede llevar otras selecciones. Es este color así bajo, un poquito más tirando a oscuro. No lo sé, me gusta, me gusta. El detalle del branding de Adidas está en la zona del costado, no invade demasiado. Cuando la ves en campo, en conjunto, a mí me ha gustado. He dudado mucho con Austria o con México. Cualquiera de las dos me valían para el número uno. Me quedo con los belgas. Muy bien. Y para mi medalla de oro, una selección que prácticamente nunca falla en los top. No sé si es porque lo tengo así en mi cabeza, pero lo he visto muchísimo. Equipación away de Países Bajos, Holanda. Es verdad, ya no se puede decir Holanda. No se puede decir Holanda, es Países Bajos. ¿De acuerdo? No tiene mucho misterio. Camiseta totalmente pulcra, en negro. El color naranja que me flipa. Es lo mismo. El naranja de Holanda no es un naranja cualquiera. Es el naranja de Holanda. Países Bajos. La verdad que no soy muy partidario de camisetas de juego con cuello, porque a mí es verdad que esta rugosidad aquí me molesta un poquito, se me irrita toda esta parte, pero le da ese toque retro que a mí tanto me gusta. A mí nunca me han llegado a molestar los cuello. Estéticamente me parecen preciosos. Y yo no he notado. Alguno dirá, eres portero. Sí, pero que también hacemos pretemporadas y que también corremos y que también sudamos. Y me gusta. Yo recuerdo las camisetas de los 90 con el cuello. Me parecen muy bonitas. Me parecen bonitas, pero funcionalmente, a mí en lo personal, no es lo más cómodo. Ahora que se tiende todo al minimalismo y al reduccionismo, pues poner un cuello evidentemente va contra la natura, con los botones y con todo. Claro. El tema de los botones también, que controlas un balón con el pecho, igual se te puede aclarar un poco. Pero bueno, en líneas generales es una camiseta que como yo no la voy a llevar para jugar, y sí, para ver desde mi casita a las selecciones, es una camiseta que me encanta. Amigos, amigas, futboleras, como decía al principio del vídeo, es el año en el que más me ha costado hacer el top 5. Creo que es porque son camisetas que llevo viendo un año, porque sabéis que la Eurocopa iba a ser en 2020, al final se ha tenido que suspender y aplazarse hasta 2021, con lo cual no es esa novedad, cuando haces el vídeo, cuando hacemos el vídeo normalmente están recién presentadas y... ¿Te chocan un poco más quizás? Aquí me ha costado. La verdad que este año es mi primer año haciendo un top, me ha costado también porque en líneas generales tampoco es que me inspiren mucho, mucho, había veces que sí que me he chocado mucho más al verlas, pero también puede ser por este año que llevamos esperando la Eurocopa, que tengo unas ganas terribles de que empiece, quizás ya no me llamen tanto, pero bueno, este ha sido mi top. Como decimos siempre, no nos deis demasiada acera, que sabemos que lo vais a hacer, pero no demasiada, o por lo menos argumentada, lo que sí, además a Ander también entra en los comentarios, sabéis que yo lo hago siempre y Ander lo está haciendo ahora, dejadnos cuáles son las vuestras, porque a lo mejor hemos pasado por alto alguna y cuando vemos que mucha gente lo repite, vos vamos y decimos otras, pues tenéis razón, esta está muy bien. Insisto, dejad vuestro top porque nosotros lo vamos a ver y podemos incluso charlar entre nosotros. Vale, muy bien. Nada más. Disfrutad de la Euro como vamos a hacer nosotros, cervecita, palomitas y camisetas. Gracias. 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 Gracias.